Día Corrompido Desquiciado Enturdido Pero a salvo Hijo del maltrato Me castigo a saco Siempre me derrumbó Y vuelvo a intentarlo Viniste conmigo Quisiste probarlo Te fuiste primero Yo pasé de largo Algo no me cuadra ¿Quién pinta mi cuarto? Un abstracto cuadro Lleno de mantices Trato de estudiarlo Es irrepetible Quedarte otra noche Y contar estrellas Los mundos oscuros Buscan en tinieblas Cada vez que huyo Tú siempre me encuentras Sé que estás conmigo Sé que no me sueltas Apientas mi mano Y otra vez te muestras Voy moviendo el culo Mi fe no está muerta Solo me distraigo En contar la historia El resto del tiempo Viendo la memoria Camino despacio Y se va de prisa Todo a lo que aspiro Es a tu sonrisa No tengas en cuenta Todo lo que pienso Me miedo traiciona Solo soy un necio Quedarme vacío Y otra vez lo lleno Y ya no hago planes Todo lo delego Un poco más claro De qué va tu juego Estas son mis cartas Yo nada más tengo Solo por un día Y otra vez me duermo